Música No, todas las cotizaciones No, el servidor de base de datos No, historial de venta No Se cortó la luz, vamos a perder todo Calma gente, ya hay que tener un peso de tres cavidad Tienen media hora para guardar todas las cosas No siempre hay un técnico en el momento justo En la oficina Por eso hoy te voy a enseñar a que vos puedas usar una UPS de 3KVA La principal diferencia con las demás UPS Es que la UPS de 3KVA nos permite conectar una mayor cantidad de dispositivos E incluso elegir entre diferentes opciones de apagado La UPS de 3KVA también nos da la posibilidad de agregar baterías externas Que son las que aumentan la autonomía de los equipos E incluso de sumar una placa de red que activa alertas y otras funciones Música Ahora ya sabes el valor de cuidar tus equipos Para más información ingresar a nuestra página www.quiqueinformatica.com.ar O visitar nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!